¡Arriba! 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 ¡Vale, dale! ¡Aplausos! ¡Bien, ahí! ¡Bien, en relevo! ¡Susbales! ¡Susbales! ¡Vamos, muchachos! ¡Susbalos del lado! ¡Que te escuchen! ¡Están bien! ¡Ahora suponemos! ¡Ahora es lo más importante! Te lo choreaste Fefu Pero encima el mismo que se metió el contacto abajo Pero bueno, pero se metió uno así Ahí siempre que intentan no meterse ¡Suscríbete al canal! 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 Es que va muy rápido Anda arriba vos también Gaspo, no te quedes Empezá a cambiar hacia el centro No te quedes la punta vos, cambia con un bar Vale, anda arriba, dale Arriba, arriba, arriba Pasá, pasá, pasá Salí Chacra ahora Salí Chacra ¿Mataste ahí? ¡Vení, vení, monstruos! ¡Vení, vení, monstruos! ¡Vení, vení! ¡Uh, uh! ¡Fede! ¡Bien! ¡Fede! 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 Toto se iba a romper Quiero, viene ahí recuperando, perfecto Seguimos igual Ben y Fran Igual, encima de todas las formaciones, perfecto Toto, Toto Conri, Conri Toto Con el Andy Bien, Fede Y de repente vi que seguía Fede Toto es tan bueno de recibir y darse el año Nombre, fuerte el nombre Arriba 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 Bien, Fede Bien, Fede Toto Arriba Vale Toto, anda arriba Dale, levantalo, dale 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 ¡6! Ahora, viva Buena, buena Muy buena Bien ¡Bien! ¡Dame! 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 Vamos a recuperar rápido, tenemos un enano saltando y voy a hacer una vaina y tenemos campones. Ahora, si fue a taquiar a los unos que taquió el foco, se ha dado capitada a la gente. Pero, gracias. ¡Bien, Toto! ¡Está ligero! Agarrate uno más y ya le ensegué dos. ¡Ah, bro! Mirá, y acá tenés otro. ¿A dónde? Vean, le hago una mano al frutito y se busca una vueltitita más. ¿Puede ser? ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Control! Abierto, valen, abierto Venite acá, Tino, venite acá, Tino, subí boludo, bien guido, bien guido, bien guido, ¡Arriba! ¡Abierto! ¡Arriba! ¡Hermosa, Colo, hermosa! ¡Pie, Colo! ¡Vale, vale arriba el toto, dale! ¡Vale, vale arriba el toto! ¡Vale, vale arriba el toto! Bienvenido Bien 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 Andá Juanma Andá Juanma Andá Juanma Ojo ahí Dropping goal Ese Un gol Conra Un gol Conra Dropping goal Cuidado ahí cortita Juanma nos juntamos con el feo y con el tino Arriba No 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 Suban 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 Atrás Atrás Bien Bien la presión, bien gordo Bien Juanma Bien Juanma Hay un chico golpeado Hay un chico golpeado Hay un chico Agua Agua Igual lo mismo Tino Bien 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 Encuenten Míri Gracias por ver el video 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 ¡Flecha! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien equipo! ¡En forma! ¡Bien equipo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Un pase! Por favor, no te sientes ahí, hijo. ¡Vamos! 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 Toto, Toto, atento, borrón. Chicos, por favor. No, pero tú estás frío. Atrás tú, Toto. ¡Seis! ¡Concha de la lora, cubrío! ¿Toto o qué? Sí, vale, sí. ¿Cómo está este uno? La secuencia fue, la secuencia. ¿La secuencia a mí? Sí, vale, sí. Con el cinco. Sí, vale, sí. ¿Qué hace? ¿Cómo está esa chicha confidenza? ¡Ves puro! ¡Ve ahí! ¡Se cu, se cuencia cu! ¡Ves puro! ¡Bien toto! 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 ¡Vamos! ¡Abajo el saco! ¡Vamos! ¡Abilitos! ¡Bien! 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 Tendremos la Naga Gracias por ver el video 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 Suban, suban, suban Maxi, suban Suban, 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 suban Suban, 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 sub ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Cállelo! ¡Cállelo! ¡Ale, dale, dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Fede! ¡Muy bien! ¡Fede! ¡Árbitro! 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 ¡Agua! 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 ¡Livele agua! ¡Livele agua! ¡Livele agua! ¡Fole! ¿Dónde está el agua? ¡Livele agua! ¡A lado tiene, mirá! ¡Livele agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Y a la I.C.! ! ¡Nunca! ¡Nunca! immuno. Primero. Gracias. 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 ¡Vale! ¡Por ti Dios! ¡Vale! 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 Ya, 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 perfecto Ahora confío Quero, Quero Quero, pero cambio Con empuje, la incompleto con empuje Vale Buen cariño Buen cariño Buen cariño Buen cariño Buen cariño muchachos, vamos Mientras caigo, queda algo así 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 Dale, 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 dale,ritis ¡Felicidades! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.